¡Dinos algo! ¡Ha desaparecido! ¡Mira, mamá! ¡Dani! ¿Ahí hay alguien? Vamos a escondernos, Daniela. Babys, la niña misteriosa sigue apareciendo. No sabemos quién es y tenemos que descubrirlo. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Vuestra ayuda! En los comentarios y en nuestro Instagram dejadnos si sabéis algo. ¡Por favor! Para poder continuar con esta serie, este episodio tiene que tener... ¡20.000 likes! Y todo el mundo que esté viendo ahora mismo este vídeo tiene que suscribirse. ¡Todo el mundo! Si hay alguno que no esté suscrito, ¡corre, suscríbete! ¡Corre, corre, corre! ¿Estáis todos suscritos? Tenemos que descubrir quién es la niña misteriosa. Daniela, ¿hay alguien más? ¿Es verdad? ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Date la vuelta! ¡Te queremos ver! ¿Necesitas nuestra ayuda? ¡Háblanos! ¡Dinos lo que quieres! ¡Sí! ¡Dinos algo! ¡Ha desaparecido! ¡Sí, mamá! ¿Qué hacemos? ¡No sé qué hacer, Dani! ¡Vamos! ¡Venga, Dani, que te está esperando papá en el ascensor para llevarte al cole! ¡Vamos! ¡Toma, Dani! ¡Agriego, mochila y venga, corre! ¡Buen día, Daniela! ¡Adiós! Ahora que no está Daniela, tengo que aprovechar para investigar. A ver, para poder ayudar a la niña, primero tengo que saber cómo funcionan. Tengo la piedra, tengo el collar y la brújula. La brújula me llevó hasta el collar, pero lo primero fue la piedra. Seguro que está por aquí. Tengo que encontrarla. Pero, ¿cómo funciona? Con Daniela la tocamos y aparece un agujero negro. ¿Cómo funciona? ¿Has decidido ayudarla? Sí, creo que es lo que tenemos que hacer. Creo que es lo correcto. Tenemos que intentar ayudarla. Para usar la piedra, tienes que pensar dónde quieres ir. ¿Así de fácil? No todo el mundo puede usarla. Y si no lo consigo, si no consigo hacer que la piedra funcione, ¿eso quiere decir que no vamos a poder ayudar a la niña? Ya funcionó una vez. Solo tienes que practicar. ¿Guardián? ¿Guardián? No te vayas. No me dejes así. Explícame esto un poco mejor. Está intentando utilizar la piedra. Tengo que informar. Tengo que pensar un lugar. Tengo que pensar un lugar donde ir. Pero no puede haber mucha gente porque, claro, si aparezco de repente... ¿Ya sí? Voy a intentarlo. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Vamos allá. Una, dos y tres. No ha funcionado. Pero si estoy otra vez en el salón, tengo que pensarlo mejor. Voy a volver a intentarlo. Bueno, esta vez más fuerte. Una, dos y tres. No ha funcionado. Estoy en el pasillo. Algo estoy haciendo mal. No sé por qué no funciona. No sé lo que estoy haciendo mal. No paro de pensar en la niña y no me lleva a ella. Me lleva por casa. No sé cómo hacerlo. Voy a volver a intentarlo una vez más. A ver. Piensa en ella. Piensa en ella. Uno, dos y tres. ¿Qué haces aquí? Dame la piedra. No, no te voy a dar la piedra. Dámela. La piedra me la dio a mí la niña. No. Volveré. Menos mal que se ha ido. Quiere la piedra y todavía no sé usarla. Algo solo funciona si estoy con Daniela porque la otra vez estábamos juntas. Voy a buscarla. A ver, Daniela, te tengo que contar una cosa. Vale. Cuando estabas en el colegio he estado intentando usar la piedra. Ha venido el enmascarado y se la quería llevar. Así que tenemos que pensar en el guardián porque nos tiene que explicar cómo usarla. Pero yo sola no me funciona. Creo que tenemos que estar juntas. Vale, mamá. Daniela, para llegar al guardián hay que pensar en él. Cierra los ojos y contamos hasta tres. Una, dos y tres. ¿Dónde estamos, mamá? Dani, este es el bosque que vi la primera vez al guardián. ¿Te acuerdas que encontré el collar? Pues este es el lugar. Se parece muchísimo. Mamá, ¿y por qué estamos aquí? Daniela, no lo sé. Nos ha traído la piedra. A lo mejor tenemos que volver a buscar algo. Mamá, este bosque es muy grande. Mira, mamá. Dani, ¿ahí hay alguien? Sí. Vamos a escondernos, Daniela. Daniela, son dos, pero no les veo la cara. Ni escucho bien lo que dicen. Ni yo. Nos vamos a tener que acercar un poco más. Vale. ¿Vale? Vale. No hagas ruido. Vamos. Dani, ¿tú ves algo? Mamá, si es el guardián. Es verdad, Daniela, es el guardián. La piedra ha funcionado. Dijimos guardián y nos ha traído con él. Pero, Daniela, no veo con quién habla. Ni yo. Ni les escucho nada. ¿Sabes qué? Que nos vamos a acercar más. Vale. Venga, despacito. La van a ayudar. Es más seguro que estéis separadas. Pronto la verás. Yo la voy a cuidar. Daniela, nos vamos a acercar un poquito más. ¿Vale? Sé que estáis ahí. Vea, Daniela, salid de ahí. Vale, vale. Vale, vale. Hola. ¿Cómo has llegado hasta aquí? He pensado en ti. Lo has conseguido. Pero algo falla. Porque he estado pensando en la niña y me he trasladado por casa. No me lleva a verla. No puede ser. La niña estaba en casa. ¿Y por qué has pensado en mí? El enmascarado ha venido a casa y quería la piedra. He pensado en ti porque quiero que nos enseñes a usarla. Proteger los objetos de él. Guárdalo. Daniela, se ha ido. ¿Se ha ido? Vámonos. Vámonos. Daniela, yo creo que si pensamos en casa la piedra nos va a llevar hasta allí. Vale, mamá. Daniela, vamos. Una, dos y tres. Más, yo creo que no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!